Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, tenéis por aquí el juego atentando en Granada a ti, perdón, atentado en Granada ¿Veis lo del fondo? Pues acercaros y luego si nos repetimos los mismos fallos y os digo, terminamos ahora un bloque, terminamos ahora un bloque porque ellos han sido los primeros cinco grupos tenéis ahora los próximos días quiero recordaros tanto el miércoles como el lunes la evaluación final de Malabares y después los siguientes ya los juegos tenéis que superaros un poquito porque ellos cinco han sido los primeros cinco grupos habéis ido un poco de rodaje y ya los siguientes a ver si van un poquito mejor Bien a nivel general por la presentación y la visualización se ve muy correcto tenéis la descripción la regla ahora la explicaréis, puntuaciones recompensas muy completos objetivos motores, desarrollar habilidades motrices básicas, desplazamientos altos bien concretados desarrollar capacidades neuromotoras trabajar los reflejos y la capacidad de arcario respiratoria consecución bien, habéis dividido por categorías con lo cual tenemos policías y terroristas y atrapar bien, además indicados por fase muy correctos y objetivo meta conseguir formar el pullet bien, bien los objetivos en general los tres tipos de objetivos muy bien tenéis calificaciones y clasificaciones muy bien el tiempo vamos a ir viendo estupendo los tiempos correctos muy curioso ahí, vamos no sé si hubiese necesitado un tercer póster pero este lo veo estupendo bueno la leyenda maravillosa para entendernos fase, fase bien ordenados por fase y el juego como vemos tiene dos fases y luego una fase final que es la tercera pues muy bien en principio tenéis todo por aquí se diferencian muy bien los diferentes equipos el equipo amarillo le hubiese puesto otro color pero en principio bien se visualiza bastante bien pensad alguna vez porque antiguamente como no teníamos este tipo de de presentaciones se traía en póster en diferentes tamaños y lo que queremos es que muchas veces si dijésemos de que imprimís el documento que se diferencie bien con colores más claros y más oscuros ¿vale? pues estupendo enhorabuena para mí bastante bien el póster pues empezáis con los compañeros ¿qué es lo que se ha hecho? bueno bienvenidos todos el juego de hoy va a tratar sobre atentado en Granada como habéis visto y va a estar ambientado en un evento internacional que se va a organizar en Granada donde un grupo de terroristas va a intentar pues tirar por tierra este evento y provocar un atentado por lo tanto un grupo de policías que va a ser la mitad de la clase y la otra mitad de los terroristas van a intentar evitarlo ¿cómo? recolectando información que les llevarán a pistas para finalmente desbloquear un puzzle como habéis visto donde estará ubicada la bomba para poder desactivarla y ganar el juego por lo tanto ganar el juego ¿cómo se gana? reuniendo el mayor número de pistas ubicando la bomba y evitando que estalle y los terroristas por su parte ganarán el juego si consiguen que los policías no la desactiven ¿vale? está dividido a su vez en cuatro juegos ¿vale? que son fase 1 fase 2 fase 3 y fase 4 donde tendrán una duración de unos 7 minutos y medio y vamos a empezar con el primero vamos a ir explicando los juegos conforme se vayan haciendo para que no tenéis que estar repidiéndolos porque si lo explicamos ahora se va a olvidar así que bueno los equipos son de 13 y de 14 según he contado así que los terroristas que los tenemos ya ¿tenéis algún compañero lesionado? sí, 12 los tenemos ya vale, vale por lo tanto los que nombremos van a ser terroristas porfa y venís si os ponéis un pedido ¿vale? Alejandro Alejandro Adrián Arca Álva Carmona Juan Caracosa Aguil Guillermo Juáñez Patricio Escobar David García Pablo García Julio Manuel Pedro de Haro Alejandro de Vera Andrea de Vera Marisa Rodrigo Dosato y Germán María Puente con esto porque yo te lo pago ¿no? 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 Vale, el resto de policía por favor bajar también y vamos empezando el primer juego que se desastroba va a consistir y va a quitar los talones que no te importa para jugar ¿no? 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 Ahí, ahí exacto Gonzalo cuidado El primer juego va a consistir en una carrera de obstáculos como podéis ver está todo abierto ahí en seis filas nos vamos a dividir tanto terroristas como policías y lo que hay que hacer primero en los bancos saltos laterales uno va a romper el banco siguiente un tema para dar y luego le vamos a hacer una valla de entrada una vez que las hacen tenemos que los policías tienen que conocer los conos de uno en uno ¿comos? porque simplemente suena la grada entonces muero ¿qué van a hacer que hacer los terroristas? defender los conos ¿comos? subiendo hasta la última fila de la grada ojo es una línea importante si no vale para el cajillo y con pelota de la cuarta de una golpear a los policías si te golpea el policías tiene que dejar el cono y te golpea en el centro solo un lanzamiento por terrorista ¿vale? y una golpear a los terroristas ¿vale? una cosa los policías tienen un álbum desde la localización de la fiesta así coge una pelota no terrorista una pelota no terrorista ¿vale? como no tiene ya nada ¿vale? una pelota ¿vale? ¡eh! 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 ahora ve con vosotros ¿vale? vale gracias Gracias. 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 Y... E... C customers... Gracias. 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 2, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 1 ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Bien! ¡Si hay un chico de campo, en el corazón! ¡Venga! 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 ¡Entirarte! ¡Elsato ice! ¡Ostres! ¡笠! ¡¿El конечно es el más violence ¡Gracias! 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 ¡Bes! ¡Gracias! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡A! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuello! ¡A! ¡Lascelos a Antoniousede! ¿Vale? ¡ Queen! ¡Gracias! Ya de aquí no se va a poner una parte del campo, de bristas aquí y volvías aquí Aquí no va a tener que atacar uno y otro detienes, sino que ambos atagamos el detienes Tenemos que robar los cuerpos vitales que se encuentran en el área contraria, ¿vale? Pero, ¿cómo se pilla? Pues nos vamos a poner una mano a fuego Detrás, nosotros detrás afuera, y para pillar hay que arreglazar el detienes ¡Venga! ¡Vale! ¡Venirá el chico al pago! ¡Venirá los puntos! ¿Cómo te regaño? ¿Tú me vas a poner una punta de la punta? ¿Está bien? ¿Te lo dan? ¿No? Pero, he dicho, si te pilla, te vuelves a poner el pete y te vas a poner el pete ¿Pero no te has visto? ¿Tú me vas a poner el pete y te vas a poner el pete? ¡Vale! ¡Por favor! ¡Pero vamos a tener esto allí! O sea, ¿polegía? ¡Aquí te pita aquí! ¿Vale? Pone el beso al final de la futura. Si yo, ¿estás pa' pillar? Si yo, ¿estás pa' pillar? Si yo, eso lo de menos. Si os pillan, teneis que caer con el ensino que os pillaron. ¿Todo menos? Tres, dos, tres, dos, uno, va. Aaaaaaaaaaaaaaahhhhh! ¡Gracias! 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 ¡Llega pesadilla! ¡Gracias! ¡Así que inicio! ¡Gracias! ¡Venga cambia! ¡Vamos a la mantera! ¡Venga! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Venga! 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 ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado tengan hay como no! ¡Con el etiqueta, por favor! ¡Cuidado! ¡Aportando, aportando! ¡Buenos días! ¡Y el siguiente juego es el primer equipo de Metama! ¡Aquíere! ¡Mira! ¡Mira un juego! ¡Mira un juego! ¡Mira un juego! Trabajo duro, corto, sigan, vamos ¡Ale, ole, 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 ole! ¡Ale, ole, 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 dale, dale! ¡Apa, ya, pa, ya! ¡Tien, nueve, ocho, nueve! ¡Seis, uno, cuatro, seis, dos, uno! ¡Ale, ole! ¡Vale! ¡Y os sacan la tampa! ¡Gracias por verlo! María, María... De la negra un poquito más para adelante. Ahí, esa, esa. Gracias. ¿Qué es la variante del piso? No. No, no. No, no. No, no, no. Solo para matar, por lo que viene. Pero se revisa solo el equipo de los ojos. A ver, ¿cuál es el problema? Una, dos. ¿Solo lo puedo lanzar? Si, pero, ¿eh? ¿Lo puedo lanzar? El nuevo, ¿qué puedo mover? Si, ¿qué pasa? ¿El campo? ¿El campo? ¿El campo? Este, de la negra. ¿Otra? De la negra. ¿Vale? Hasta la izquierda de atrás. ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Amanilla? ¿No? ¿Amanilla ahí para atrás? Y de ancho, la negra. Por aquí, ya por aquí. Hasta aquí. ¿Vale? Si, vas a venir a saltar. Venimos a la tarde. ¿Es cierto? ¿Vale? Pero luego ya está bien. Para ser esta gana que podéis salir, Es todo. Si, lo debe de hacer es el estudio. Que es lo que va a ser de María. O que vais a la calle. Y necesitar, preparando los testigos. Eh, en la gana. Si la dedicáis, podéis salir. Ir en esa alcance. Ahí está. Si no, por lo seis, ahí está. ¿Aún no la falta? Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. ¿No? Si no. Si no. Gracias. Gracias. Gracias.